Nenahuatesumiktuk, Nenahuachuchigiza. Buenos días, yo me llamo Zikta Pérez. Yo les felicito y les invito de que sigan adelante y le doy gracias a los que ya están estudiando en el Ichan Sefora. Pues está bueno, sigan adelante y quiero les digo que los que no están estudiando todavía, no se han acercado, pues tengan amabilidad de aprender y acérquense para aprender más el náhuatl, para que el náhuatl siga viviendo. Por eso decimos en mi pueblo, Nenahuatesumiktuk, Nenahuachuchigiza. Ese es lo que nosotros queremos, que el idioma náhuatl de mi pueblo Santo Domingo, porque yo soy de Santo Domingo. Y necesito que mi pueblo siga adelante con el náhuatl, con este idioma, que no se quede, que no se acabe.